Como un iceberg real, la animación tiene una porción visible que todos conocemos y amamos. Las películas y series animadas que nos hacen reír, llorar y reflexionar. Sin embargo, debajo de la superficie, hay capas y capas de historias, teorías, curiosidades y secretos que a menudo, pasan desapercibidos para el espectador promedio. En este video, nos sumergiremos en las profundidades de este iceberg de la animación para descubrir que hay más allá de lo que vemos en la pantalla. Desde referencias ocultas hasta teorías de conspiración, desde detalles de producción hasta curiosidades poco conocidas. Prepárense para un viaje emocionante a través del mundo animado que cambiará la forma en que ven la animación. Sin más dilación. Comencemos. El suicidio de Calamardo es una creepypasta que narra la historia de un supuesto episodio perdido de Bob Esponja donde Calamardo, agobiado por la depresión y la soledad, decide quitarse la vida. La trama, que circula por internet desde hace años, ha generado controversia por su contenido oscuro y perturbador. Según la creepypasta, el episodio El suicidio de Calamardo contiene escenas extremadamente gráficas y perturbadoras que muestran a Calamardo sufriendo emocionalmente y finalmente cometiendo suicidio de manera explícita, con imágenes explícitas de sangre y violencia. La historia afirma que este episodio fue transmitido solo una vez en la televisión y que fue retirado rápidamente debido a su contenido impactante. La narrativa de la creepypasta explora temas de depresión, ansiedad y suicidio, agregando una capa de horror psicológico a la inocente serie animada. Aunque la historia es completamente ficticia y no tiene base en la realidad, ha ganado popularidad en línea como una leyenda urbana contemporánea y ha inspirado numerosas adaptaciones y reinterpretaciones por parte de los fanáticos. Es importante destacar que El suicidio de Calamardo no es un episodio real de Bob Esponja. Se trata de una historia inventada y difundida en internet como una creepypasta. De la misma forma, en el episodio Esponje Bob in Random Land, Bob Esponja en Locolandia, de la temporada 12, se hace referencia en una escena donde Calamardo abre una serie de puertas de forma continua, conociendo a versiones de sí mismo detrás de cada una de ellas. Tras una de ellas aparece un Calamardo con una apariencia similar a la imagen que rula por los foros e internet acompañando al creepypasta. Un extraño factor de los Simpsons que se ha hablado durante años entre la comunidad de fans es que parece que algunos capítulos de la serie han acertado eventos futuros en la realidad. No hablamos solamente de uno, sino de varios acontecimientos que han coincidido con la historia, siendo esto lo que ha llamado la atención de muchas personas, haciendo que se pregunten por qué los Simpsons han podido adivinar el futuro en diversas ocasiones. Sin duda, a simple vista es algo impresionante para cualquiera, sobre todo para aquellos que llevan años viendo esta serie animada, sin pensar que cosas como la presidencia de Trump, el virus mundial, el submarino Titán y otros eventos llegarían a hacerse realidad. De hecho, se dice que hay algunas predicciones de los Simpsons que aún quedan por cumplirse. Los Simpsons son una serie de animación que lleva más de 700 episodios abordando todo tipo de temas, desde la política y deportes hasta la cultura, la ciencia y más. Al ser una la sátira y parodia de la sociedad, es normal que algunas de sus tramas se parezcan a acontecimientos reales, pero eso no significa que sean más que coincidencias. Además, muchos de los supuestos aciertos son exagerados o descontextualizados y se ignoran las predicciones fallidas. Por consiguiente, no hay ninguna evidencia de que los Simpsons posean poderes de evidencia o una capacidad sobrenatural para anticipar el futuro. Lo que sí poseen es un magnífico equipo de guionistas que saben crear historias entretenidas, originales y sorprendentes que reflejan los problemas y las esperanzas de nuestra época. La teoría de que Walt Disney fue congelado sugiere que después de su muerte, el famoso empresario y creador de Disney fue sometido a un proceso de criogenización en el que su cuerpo fue congelado con la esperanza de que en el futuro se pudiera revivir y curar cualquier enfermedad o dolencia que lo llevara a la muerte. Esta teoría ha sido ampliamente desacreditada y se considera una leyenda urbana. La idea de que Walt Disney fue congelado proviene de un rumor que comenzó poco después de su fallecimiento en 1966. Según la leyenda, Disney expresó interés en la criogenización poco antes de su muerte y habría dejado instrucciones específicas para ser congelado después de su fallecimiento. Sin embargo, no hay evidencia creíble que respalde esta afirmación y la familia de Disney ha negado rotundamente que se haya llevado a cabo algún tipo de criogenización. La teoría se ha perpetuado en la cultura popular a lo largo de los años, alimentada por la fascinación del público por las figuras famosas y las historias sensacionalistas. Aunque la criogenización es una técnica real utilizada en la ciencia médica para preservar tejidos y células, actualmente no existe ninguna tecnología que permita revivir a una persona que ha sido criogenizada con éxito. Por lo tanto, la teoría de que Walt Disney fue congelado es considerada simplemente una leyenda urbana sin fundamento científico. La búsqueda de Clock Man había empezado en 2012 cuando el usuario Commander Santa relató el recuerdo de un cortometraje que vio cuando era niño. Su testimonio original es el siguiente. Esta breve animación me aterró cuando era niño. La escena todavía está grabada en mi mente, después de 28 años. Es sobre un niño que duerme en su cama. Sobre él hay un reloj que hace tic-tac. Todas las luces de la habitación están apagadas y está muy oscuro. De repente, el reloj comienza a ralentizar su ritmo y finalmente se detiene, a medianoche. Cuando el reloj se detiene, un hombre verdoso o azulado emerge del reloj. El niño se despierta justo a tiempo para ver a este hombre vestido de negro, éste lo toma de la cama y lo secuestra, llevándoselo por la ventana. Clock Man lleva al niño a una especie de aventura aterradora y lo trae de vuelta a su cama antes del amanecer. Al principio se creía que era una farsa, pues la historia parecía un creepypasta. Sin embargo, se encontró una descripción asombrosamente similar en el foro AnimationMation del año 2004, donde se discutía sobre cortos animados aterradores del programa Pinudel de Nickelodeon. El usuario Michael W.O.W. describía un corto que implicaba a una muchacha joven que pactaba un trato con un mago después de perder sus zapatos rojos. El mago le daría los zapatos siempre y cuando la niña le contara a su madre sobre el evento extraordinario. La niña decide no decírselo a su madre, por lo que el mago responde emergiendo del reloj de su pared, raptándola y exigiendo una explicación. Éste la obliga a tejer estrellas en el cielo, antes de ser de vuelta con su madre. Si bien las dos descripciones proporcionadas difieren en muchos aspectos, ambos se referían a la misma animación. El 10 de diciembre de 2017, el usuario Nitratener de Lost Media Wiki encontró un cortometraje de origen checoslovaco que encajaba con las descripciones de Clockman. Tras buscar en WorldCat una base de datos en línea, descubrió una animación con el nombre de Sally que incluía datos de los involucrados de la misma. Para su fortuna, el corto estaba subido a YouTube por sus propietarios actuales AA Films. Varios días más tarde, Commander Santa confirmó que esa era la animación que lo había asustado cuando era niño, dando finalizada la búsqueda. Gracias a la página de WorldCat, se tuvo conocimiento de un doblaje en inglés producido por la compañía The Learning Corp. Of America, el material de ésta, junto al doblaje de Oparad y Bessaly, había sido adquirido por distintas asociaciones a lo largo de los años. Finalmente, Tommy Sadow, usuario de Lost Media Wiki, y Albarra BGX, una organización de preservación de películas, pudieron subir el cortometraje en inglés el 11 de enero de 2018. La teoría Pixar es una hipótesis o interpretación que sugiere que todas las películas de Pixar Animation Studios están interconectadas y existen en un mismo universo cinematográfico. Esta teoría se basa en la presencia de referencias, conexiones y elementos recurrentes que aparecen a lo largo de varias películas de Pixar, lo que ha llevado a los fanáticos a especular sobre una narrativa más amplia que une todas las historias. Algunos de los elementos recurrentes que se citan como evidencia de esta teoría incluyen cameos de personajes de una película en otra, referencias cruzadas entre películas a través de elementos visuales, como carteles, juguetes o referencias en diálogos. La aparición de objetos, lugares o eventos específicos que se repiten en varias películas. Un ejemplo comúnmente citado de la teoría Pixar es la conexión entre Toy Story, Monsters, Incorporated, y Finding Nemo, donde se sugiere que la madre de Andy, el dueño de Woody y Buzz Lightyear en Toy Story, es en realidad la niña que deja caer a Bo, de Monsters, Incorporated. En la secuela, y que esta niña crece para convertirse en la madre de Nemo en Finding Nemo. Es importante destacar que la teoría Pixar es principalmente una especulación de los fanáticos y no ha sido confirmada ni respaldada oficialmente por Pixar Animation Studios. Aunque es divertido para los fanáticos buscar conexiones entre las películas, Pixar ha declarado en el pasado que no hay un plan maestro detrás de todas las historias y que las conexiones entre las películas son simplemente elementos de diversión para los espectadores. Según esta teoría, los protagonistas de la serie estarían muertos y pasarían su tiempo en el purgatorio. Las claves que llevan a la elaboración de la creencia son varias. Los niños tienen la lengua verde y azul, lo que ocurre cuando una persona muere, nunca están acompañados de adultos, la historia detrás de cada personaje también ayuda, ya que cada uno de ellos puede provenir de una época diferente y se habrían unido a este universo a la hora de su muerte. Esta imagen hecha por los seguidores ayuda a hacerse una idea. Rude Removall, o el Antimal Educación, es un episodio originalmente de la temporada 2 de la serie El Laboratorio de Dexter. El episodio fue mostrado por primera vez en World Animation Celebration el 21 de febrero de 1998. La sinopsis es la siguiente. Dexter hace un invento suyo llamado el Rude Removall. Dede viene a ver lo que hace y empiezan a pelear, de repente se crean dos versiones malinas. Una de Dexter y otra de Dede. Pero fue prohibido en todo el mundo por su alto contenido de groserías. El 22 de enero de 2013 se subió a Youtube y Dailymotion, este último sin censura y en adultswim.com. Nunca fue mostrado al español latino. Sin embargo, a la madrugada del 14 de marzo de 2014 se mostró el episodio con el idioma original censurado en la FED latinoamericana de Cartoon Network. No fue hasta mediados de 2017 cuando por fin se dobló al español latino, pero no fue en Cartoon Network, fue en ISA de manera inesperada en el bloque de Adult Swim. Posteriormente, el 30 de julio de 2019, se volvió a emitir en Cartoon Network esta vez con el doblaje latino. Actualmente el doblaje se considera raro, se podía ver en tu punto televisión, pero lamentablemente la plataforma cerró en 2018. Actualmente se puede encontrar el episodio doblado en Dailymotion pero en muy mala calidad. La idea de que Shaggy, uno de los personajes principales de la serie animada Scooby Dolo, es un drogadicto proviene de una interpretación humorística y satírica de su comportamiento y personalidad en la serie. A lo largo de los episodios, Shaggy se caracteriza por su apetito voraz, su falta de atención y su relajado estilo de vida. Algunos fanáticos han bromeado sobre su comportamiento similar al de una persona bajo los efectos de las drogas, haciendo alusiones a su perpetuo estado de hambre, sus ojos rojos y su actitud despreocupada. Esta interpretación se ha amplificado en internet a través de memes, parodias y videos humorísticos que exageran aún más estas características de Shaggy, retratándolo como un consumidor habitual de marihuana u otras drogas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta interpretación es completamente humorística y no está respaldada por ninguna evidencia dentro del canon oficial de la serie. En realidad, Scooby Dolo es una serie animada dirigida a un público infantil y adolescente, y cualquier sugerencia de consumo de drogas por parte de sus personajes es simplemente una broma y no debe tomarse en serio. No existe una conexión oficial entre Slenderman y Gravity Falls. Slenderman es un personaje ficticio creado en línea como parte de una leyenda urbana en internet, mientras que Gravity Falls es una serie animada de Disney creada por Alex Hirsch. Gravity Falls se centra en las aventuras de Diper y Mabel Pines durante sus vacaciones de verano en el misterioso pueblo de Gravity Falls. Aunque Gravity Falls presenta elementos de misterio, fantasía y suspenso, y algunos episodios pueden tener momentos inquietantes, no hay evidencia de que Slenderman sea parte de la mitología de la serie. Cada uno es un trabajo independiente con su propio universo de personajes y mitos. Es posible que los fans hayan creado fanar o teorías que unen a Slenderman con Gravity Falls, pero éstas no tienen base en la obra original y no forman parte de la narrativa oficial de la serie. La idea de que los personajes de Bob Esponja representan los siete pecados capitales es una interpretación popular y subjetiva entre algunos fanáticos de la serie, pero no tiene fundamento oficial por parte de los creadores de la serie. Aquí hay una interpretación general de cómo algunos personajes podrían asociarse con ciertos pecados capitales. Bob Esponja, Esponje Bob Squarepants. Pecado asociado. Ninguno claramente identificado, ya que generalmente se lo representa como un personaje amable y altruista. Sin embargo, algunos podrían argumentar que su exceso de optimismo puede ser ingenuo en ocasiones. Patricio Estrella, Patrick Star. Pecado asociado. Pereza. Patricio a menudo es retratado como un personaje extremadamente perezoso que evita el trabajo y prefiere la comodidad. Don Cangrejo, Eugenia H. Craps. Pecado asociado. Avaricia. Don Cangrejo es conocido por su amor extremo por el dinero y su deseo constante de ganar más, a menudo a expensas de otros. Calamardo Tentáculos. Skiduar Tentacles. Pecado asociado. Ira. Calamardo frecuentemente muestra irritabilidad, frustración y amargura hacia los demás y su entorno. Arenita Mejillas. Sandy Checks. Pecado asociado. Orgullo. Si bien Arenita es inteligente y talentosa, ocasionalmente puede mostrar una actitud arrogante y autosuficiente. Plankton. Pecado asociado. NVIDIA. Plankton envidia el éxito de Don Cangrejo y constantemente intenta robar la fórmula secreta de las cangreburgers para superarlo. Gary el Caracol. Gary de Snail. Pecado asociado. Ninguno claramente identificado. Gary es principalmente un compañero leal y amoroso para Bob Esponja. Es importante recordar que estas asociaciones son subjetivas y que los creadores de la serie no han confirmado ninguna conexión intencional entre los personajes y los pecados capitales. Muchos de estos personajes tienen profundidad y complejidad que trascienden las simples categorizaciones de vicios y virtudes. El Rey León de Disney fue presentada en 1994 como la primera historia original de la casa del ratón. Sin embargo, desde hace años se han evidenciado las enormes similitudes que tiene la cinta animada con un anime japonés llamado Kimba, el León Blanco, las cuales rayan en un plagio descarado, como señalan usuarios en redes sociales. Y es que las similitudes entre el Rey León y la historieta japonesa son impresionantes y van más allá de que ambas historias se desarrollan en África o narren la historia de dos leones que pierden a su padre cuando son muy jóvenes a manos de sus tíos, pues incluso algunas escenas y secuencias son exageradamente idénticas. Y es que aparentemente, la única diferencia notable, además de que Kimba es un León Blanco, es que en la historia de Disney y Simba debe retomar el reino de un villano y un grupo de hienas. En el manga y el anime, Kimba debe hallar el entendimiento entre animales y humanos, aunque el tío con la cicatriz en el ojo y ayudado por hienas también aparece. Además, el diseño visual entre ambos personajes también es bastante parecido, así como los personajes de Nala, Rafiki, Timón y Punda, similitud que también sucede con los villanos Scar y el León Malvado Clow. Desde su lanzamiento, Disney asegura que el parecido es solo una coincidencia y aún a la fecha afirman que nunca habían escuchado hablar de Kimba al momento de desarrollar su historia, aunque se sabe que un integrante de la producción vivió en Japón en la época en que Kimba y su creador, Osamu Tezuka, eran muy conocidos. La empresa que maneja los trabajos del animador japonés, Tezuka Productions incluso intentó demandar a la compañía estadounidense, aunque después no lo hicieron y solo escribieron una carta en la que solicitaban que se reconociera el trabajo de Tezuka como inspiración, la cual Disney rechazó. Aunque, en lo personal nunca me he visto el anime de Kimba, pero por lo que he leído, lo único que tienen de parecido es el diseño. La prohibición de Winnie Pooh en China tiene varias causas. 1. Memes comparando a Xi Jinping con Pooh. En 2013, una imagen comparando al presidente chino Xi Jinping con Winnie Pooh se volvió viral en Internet. La imagen, considerada ofensiva por el gobierno chino, llevó a la censura de Pooh en las redes sociales y plataformas digitales. 2. Protesta política. Algunos grupos disidentes utilizaron la imagen de Pooh como símbolo de resistencia al gobierno chino. La asociación del oso con la crítica política llevó a una mayor censura y restricciones. 3. Control de la información. El gobierno chino tiene un estricto control sobre la información que circula en el país. La prohibición de Pooh se ve como una forma de controlar la narrativa y evitar cualquier tipo de crítica o burla al liderazgo. 4. Sensibilidad cultural. La imagen de Pooh como un personaje infantil inocente se contrapone con la visión del gobierno chino, que lo considera una figura subversiva y una amenaza a su autoridad. 5. Impacto económico. La prohibición de Pooh ha tenido un impacto negativo en las empresas que utilizan al personaje, como Disney. La compañía ha perdido millones de dólares en ventas de productos relacionados con Pooh en China. En resumen, la prohibición de Winnie Pooh en China es una mezcla de factores políticos, culturales y económicos. El gobierno chino ve al personaje como una amenaza a su control sobre la información y la narrativa, y utiliza la censura para evitar cualquier tipo de crítica o burla. Cabe destacar que la prohibición no es total. Algunos productos de Pooh todavía están disponibles en China, pero la imagen del personaje está sujeta a una estricta censura. Todo comenzó cuando se dio a conocer que dentro de la empresa comenzó una serie de despidos a parte del personal que laboraba allí, aunque la razón iría más allá de eso. Resulta que, al igual que hicieron Warner Bros. y Discovery en el pasado, buscan realizar una fusión entre Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation con el fin de que ambas tengan un solo director. Asimismo, buscarían reducir costos de producción y, a su vez, darle un nuevo giro a la programación que actualmente se transmite. Incluso, hace algunas semanas comenzaron a aparecer memes en redes sociales con los que las y los internautas se despedían del canal y de algunas de las caricaturas que marcaron la infancia de millones de niñas y niños, como las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, Ed, Eddie Eddie, Ben Diez y los chicos del barrio, por mencionar solo algunas. Ante la ola de especulaciones, el mismo canal fue quien se encargó de aclarar los rumores sobre su desaparición. Dijeron lo siguiente, Hemos sido y siempre seremos su hogar para queridos e innovadores dibujos animados más por venir pronto. Escribieron. Además, tomaron las publicaciones de despedida con humor, reaccionando con un video de una de sus caricaturas a todos aquellos que mencionaban que Cartoon Network había muerto. En octubre de 2015, un usuario del foro 2chan añadió un personaje extra a una de las fotos promocionales de la familia Simpson, aquella en la que todos aparecen sentados en el sofá frente a la tele. Por entonces, el personaje en cuestión era conocido como Nanjotamin y ejercía como una de las muchas mascotas irónicamente mal dibujadas de barra live jupiter barra, sección de 2chan dedicada a lo que hoy se conoce vulgarmente como shitposting. Es decir, que lo único que quería este usuario era sacarle una sonrisa a su comunidad, insertando al bueno de Nanjota, dibujado a la manera de Magro Henning, en la serie de animación más popular de todos los tiempos, de un modo similar a ese tuitero que photosopea a Paddington en una película diferente cada día. De ahí pasamos a 2021, cuando alguien en 4chan, otro foro de similares intenciones, recupera de alguna manera la imagen de Nanjota en los Simpson y va un paso más allá, rebautizando al personaje como J.J. Matt e inventándose algo de información adicional sobre él. Groening introdujo su personalidad en él, dijo entonces. Siempre estaba intentando colarse con calzador en su propia serie. Lo creas o no, así es como Magro Henning se ve a sí mismo. No quería hacerse amigo de Barty sustituir a Milouse. A los guionistas y la productora les preocupaba que algo así pudiera alterar la serie. Además, el diseño era demasiado espeluznante. La historia acababa asegurando que el creador de los Simpson entró finalmente en razón y ahora se avergüenza de haber intentado meter a J.J. Matt en su ficción. Se trata de un intento completamente infundado de crear una leyenda urbana alrededor de algo, los episodios clásicos, que todo el mundo conoce como la palma de su mano, pero funcionó. Los mismos internaucas irónicos que mantienen vivo el sueño del efecto Mandela a través de imágenes modificadas empezaron a añadir a J.J. Matt en cada vez más supuestas capturas de capítulos Simpsonianos, especialmente aquellos pertenecientes a las primeras temporadas. El personaje pasó a llamarse Gumbly con el tiempo, aunque ahora parece que Gragle se ha hecho incluso más popular. El plan es doble. Confundir durante unos segundos a aquellos que no estén al corriente de la broma, pero también mantener vivo el meme más paródico de todos cuantos ha generado el efecto Mandela desde su popularización. Porque, ya en serio, ¿alguien puede creer en la existencia de un secundario de Springfield sobre el que no teníamos ni idea hasta el momento? ¿Con la cantidad de veces que hemos visto ciertos episodios? Hace algún tiempo, el usuario de Reddick Pepperminbuto le propuso una teoría relacionada al simbolismo detrás de la salida del Pigeon Man, hombre paloma, que en su momento fue bastante conmovedora por su tono. Sus palabras finales están basadas en el último discurso de Tom Hohan de Grappes of Wirat, Las Upas de la Ira, de John Steinbeck. De acuerdo a este redditor, la escena final del Pigeon Man, cuando es levantado por sus palomas antes de perderse en el cielo, en realidad es una metáfora para el suicidio del personaje o un falso recuerdo que Arnold crea para escapar del trauma por este acontecimiento. Pero Bartlett reveló que él y los escritores tenían un futuro muy diverso en mente para ese personaje. Odio, la teoría del suicidio, escribimos lo que escribimos porque quería que volara, siempre imaginé a Pigeon Man yendo a París después, donde él ayuda a las palomas en París. Solo quiero poner las cosas claras, Pigeon Man no es una historia de suicidio, está bien. Así que ahí lo tienen. Pigeon Man en realidad fue a seguir su vida a París, viviendo entre las palomas europeas que habitan los famosos monumentos de la ciudad, agregó le creador de E. Arnold. Recuerda Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas y vuela hacia el sol. Astrología con Calamardo fue una serie de cortometrajes de Nickelodeon transmitidos durante el año 2000 en los que el personaje de Calamardo explicaba el Zodíaco. Varios personajes de la serie de Bob Esponja personificaban los signos zodiacales, como Don Cangrejo siendo Cáncer o Patricio siendo Tauro. A pesar de que los cortometrajes se volvieron casi tan populares como la serie original, Nickelodeon tomó la decisión de retirarlos del aire de su canal principal en 2001, volviendo a aparecer en su canal hermano Nicktones entre 2002 y 2005. Por un tiempo, se pensaba que existían más cortos perdidos que completarían el Zodíaco. En concreto Libra, Virgo, Escorpio, Acuario, Capricornio, Aries y Acuario. Los dos primeros siendo rumores notables por aparecer mencionados en varias páginas dedicadas a Bob Esponja. En febrero de 2019, la administradora Candy Cattie de la enciclopedia de Bob Esponja agregó información que aclamaba que en un promocional de Nickelodeon Alemania aparecía Calamardo en la casa de Bob Esponja. La imagen ofrecía la posibilidad de que más cortos existieran, sin embargo, el promocional no podía ser confirmado como real. En abril del mismo año, Vincent Tuayer, encargado del Storyboard de Bob Esponja, confirmó por Twitter que sólo seis cortos fueron producidos, desmintiendo así los rumores de que existían más. Finalmente, el canal oficial de Bob Esponja en YouTube subió una compilación de los seis cortos en mejor calidad. Se creía de la existencia de un doblaje al español hecho por Etcetera Group que se haya emitido en el Nickelodeon de América Latina, después de todo estos cortos llegaron a ser transmitidos en otros países. Hasta que uno de los actores de voz del personaje confirmó que nunca ha trabajado en este proyecto inexistente. 15.000 Dibujos es un largometraje animado chileno realizado por Jaime Escudero y Juan Carlos Trupp en 1939, que luego se estrenó en 1942. Es la primera película animada en la historia de Chile, como de las primeras realizadas en Latinoamérica, siguiendo así el legado de cortometrajes previos que le antecedieron décadas antes, como la transmisión del Mando Supremo, de 1921, o Vida y Milagros de Don Fausto, de 1924. Cumpliendo 15.000 Dibujos el hito de ser la primera vez en la historia del país sudamericano, en que se creaba un trabajo de dibujos animados de larga duración. El nombre hace referencia a la cantidad de dibujos que se emplearon para animarla. Es considerado también por algunos expertos e investigadores, como el precursor del famoso personaje Condorito, que aparecería siete años después de su estreno. Se desconoce cuál es su trama, pero se tienen datos sobre los personajes que aparecen en esta. Nos cuenta las aventuras de Copuchita, un cóndor antropomórfico vestido de roto chileno, personaje del folclore de ese país, junto al puma manibuel, el gallo Ñovenaiga, un huaso que lleva consigo a su caballo llamado Vivo el Ojo, y una humana llamada Clarita. El largometraje fue financiado a través de amigos y familiares de los directores, obteniendo también un apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción, y la Corporación Chilena del Salitre y Juan Carlos Trupp. Se creó utilizando técnicas de animación rudimentarias en un taller de lira con Marcoleta en el centro de Santiago. En 1941, durante una gira por Sudamérica, como parte de la política del buen vecino Walt Disney, visitó Chile y vio el desarrollo de la película. Tras sorprenderse por las simples técnicas de animación, alentó a ambos cineastas a continuar con su proyecto. Se dice que incluso propuso ideas, y los invitó cordialmente a trabajar en los estudios de Disney y una vez terminado el largometraje. Sin embargo se ha puesto en duda esta anécdota, ya que al año siguiente Estados Unidos entraría a la Segunda Guerra Mundial, y los estudios Disney estarían ocupados realizando cortometrajes de propaganda. Lamentablemente, y a pesar de las críticas mixtas, mayormente positivas, fue ignorada por gracias a los grandes lanzamientos de Disney de la época, como Blancanieves y Fantasía. La película fue un fracaso de taquilla, y después de esto, Carlos Trupp se hizo con una copia, que resguardaría como un tesoro familiar. Según esta creepypasta, Angélica sí existió en la vida real, y hay una oscura razón de por qué es la única, que puede hablar con el grupo de bebés. La razón por la que Angélica es la única capaz, de hablar con los bebés, es porque éstos solamente viven en su imaginación, pues Carlitos murió en el parto junto a su mamá, razón por la que el papá siempre se muestra nervioso y distraído, además de ser muy miedoso. Tony, según la creepypasta, nació muerto, provocando un profundo dolor en sus padres, por lo que Hugo se obsesiona con crear juguetes para ese bebé al que nunca pudo conocer. El destino de los gemelos Philly y Lily resultó igual de trágico que el del resto de los pequeños, pues ellos no habrían tenido la oportunidad de nacer a causa de un aborto. Debido a que Angélica desconocía el sexo de los pequeños, ellos son un niño y una niña. Además de la trágica historia que envuelve a la familia, Angélica sufriría de esquizofrenia y bipolaridad, por lo que crearía a estos personajes imaginarios como una forma de escapar de la realidad. Su única amiga real sería Susie, y sería ella quien vendería las historias de Angélica a Nickelodeon luego de convertirse en psicóloga. Angélica, según esta creepypasta, moriría en 1994 a causa de una sobredosis de drogas. En todo el tiempo que los Simpson llevan al aire, hemos visto distintas vestimentas para los personajes, pero la ropa normal de todos los días básicamente nunca cambia. Tanto es así que hay un episodio completo dedicado al cambio de color de la camisa de Homero por accidente. El problema con todo esto es que no es el casi para toda la familia, y es gracias a ello que hemos visto a Bart con una playera azul en distintas ocasiones, y aquí te explicamos de dónde salió esta playera de color tan peculiar. En varias ocasiones se ha hecho referencia a la playera azul de Bart, siendo una de las más directas una que se hizo en el 2001 en el episodio 10 de la temporada 12. En este podemos ver a Homero llamar la atención de un toro usando el vestido rojo de Lisa, y cuando quiere usar algo azul para calmarlo voltea a ver a Bart, pero al verlo le pregunta en dónde está su playera azul, a lo que éste responde que no tiene una. Y es que es cierto, pues la playera azul de Bart se comenzó a usar como parte de los productos que se venderían relacionados con la serie antes siquiera que ésta saliera al aire. Gracias a que originalmente se tenía pensado que Bart usaría una playera azul, todos los registros de este personaje se hicieron con ese color de playera. Es gracias a eso que podemos ver ese color en productos como el juego de arcade de los Simpsons y otros videojuegos, el libro guía para la vida ya está en los cómics oficiales de la familia amarilla. Tanto es así que incluso en Futurama podemos ver un juguete de Bart llevando una playera azul, haciendo referencia a que solamente es en los productos hechos para su venta directa en donde Bart viste de esta manera. Boca de Marinero Boca de Marinero es el episodio 38a de la segunda temporada de Bob Esponja. Después de un día de trabajo, Bob saca la basura para completar el día, pero encuentra unas groserías en el basurero y empieza a decirlas con Patricio. Luego de que Don Cangrejo los escuchara y regañara, ellos prometen no volver a decirlas. Pero mientras jugaban ánguilas y escaleras, Bob se molesta por no ganar el juego y vuelve a decir la mala palabra. Durante mucho tiempo se creyó que los actores de voz usaron palabras sustitutivas o inventadas para grabar las partes en las que se insinuaban que los personajes decían groserías, esto dicho por Tom Kenny en algunas entrevistas. No obstante, años después, Tom Kenny declaró que aunque era verdad que se les dijo a los actores de voz que usaran palabras sustitutivas, esto les resultó difícil, así que tuvieron que preguntar a Nickelodeon si podían decir palabrotas para que les resultara más fácil. También declaró que existen clips de audio de los personajes Bob Esponja, Patricio, Don Cangrejo y Calamardo insultando. 4. Rodger Ogunpas, quien hace la voz de Calamardo, también confirmó que dijeron groserías al grabar el episodio durante la La Comic Con de 2021. En febrero de 2024 hubo una gran filtración de datos de Nickelodeon, supuestamente se encontró un fragmento de audio de Bob Esponja diciendo, después de perder en el juego de ánguilas y escaleras Blown-B. Aunque se desconoce si el audio es real o fue hecho con IA. Nisboot. Es un meme asociado a Skull Dice, en referencia a la transmisión cancelada de su último capítulo. El 18 de septiembre del 2007 sería la transmisión del último episodio del anime Skull Dice, pero un día antes una niña de 16 años mató a su padre con un hacha en Kioto. Dada la naturaleza del episodio y para evitar relaciones al asesinato. Televisión Kanagawa canceló el episodio y lo reemplazó con media hora de vídeos de paisajes no relacionados con la canción Aria para la Cuerda de Sol de Fondo. A pesar de que esto provocó varias reacciones entre los fans, un usuario del tablón de imágenes en inglés 4chan comentó Nisboot. Haciendo referencia al barco noruego que aparece en uno de los vídeos de reemplazo. Esta frase inmediatamente se convirtió en un meme entre los fanáticos, sobre todo en la comunidad japonesa. Rugrats es una de las pocas caricaturas de la década de 1990, que en su mayoría están libres de controversias, o al menos no hubo escándalos conocidos públicamente. Pero Tommy y compañía tienen algunos secretos detrás de escena, incluida una demanda de Toh contra los creadores de la serie sobre el icono de la cultura pop favorita de los bebés. Reptar Creado por Arlene Klaski, Gabor Ksupo y Paul Germain, Rugrats hizo su debut en Nickelodeon en 1991, y fue uno de los Nicktones originales junto con Dougie Elkshow de Ren y Stimp. A diferencia de esos dos, Rugrats estaba dirigido a un público más joven, y seguía a un grupo de niños pequeños y sus aventuras diarias, gracias a su imaginación muy activa. A lo largo de nueve temporadas, los espectadores conocieron a las familias de los personajes principales, sus enemigos y sus cosas favoritas, que obviamente variaban de un bebé a otro, pero tenían una cosa en común. Todos amaban a Reptar, un T-Rex verde cuya actividad preferida era destruir todo. Reptar no solo fue popular dentro de la serie sino también en el exterior, llegando a todo tipo de Rugrats mercadería, e incluso se convirtió en una colección de montañas rusas familiares suspendidas en Kings Island, llamadas Rugrats Runawa y Reptar, aunque más tarde fueron renombradas y Retidmed. Pero no a todos les gustaba Reptar, y Klaski y Xupo fueron demandados por Toh, una compañía japonesa. Toh es una compañía japonesa de cine, producción teatral y distribución fundada en 1932, y es mejor conocida por su creación más famosa, Godzilla. El monstruo se ha convertido en un ícono de la cultura pop mundial, y es mejor conocido por su naturaleza destructiva, que sirvió de inspiración para los creadores de Rugrats. No es ningún secreto que Reptar es una parodia de Godzilla, como es muy evidente, por su apariencia similar a su tendencia, a destruir casi todo a su alcance. Reptar incluso fue visto en un episodio, protagonizando una película donde luchó contra un robot doppelganger de sí mismo, como una parodia de Mecha Godzilla, y un pterodáctilo gigante, una parodia de Rodan. Dada la popularidad de Rugrats, Reptar llamó la atención de la gente de Toh. En 2002, Klaski y Xupo fueron demandados por Toh, debido a la semejanza de Reptar con Godzilla. Para entonces, Reptar ya había aparecido en varios episodios, así como en los dos primeros. Rugrats películas, la película de los Rugrats, donde Tommy y sus amigos usan su Reptar Vagon, para devolver a Dill al hospital, y Rugrats en París, donde los personajes viajan a Reptar Land en París. Después de eso, las apariciones de Reptar en la serie disminuyeron, pero Nickelodeon ya había disfrutado de las ventajas de la mercancía Reptar. Reptar terminó siendo una versión amigable de Godzilla, y aunque fue una adición divertida a Rugrats, es comprensible que Toh haya decidido hacer algo al respecto. Se dice también que Lord Farquaad fue inspirado en Michael Eisner, el CEO de Disney que hizo que Jeffrey Katschenberg se vaya de esa compañía, se dice que no solo copiaron las facciones, sino también la estatura y su forma de caminar. En un principio, el creador de Los Simpsons tenía ideas bastante descabelladas. Los Simpsons, la exitosa serie animada creada por McGroening, han tenido varias adaptaciones de videojuegos. Una de ellas destaca del resto, debido a que reveló el secreto de Marge Simpson, uno de los personajes principales que, en un principio, iba a tener orejas de conejo ocultas en su larga cabellera azul, una idea que terminó siendo descartada. Aquí te contamos más sobre este peculiar título. The Simpsons Arcade Game, como se llama esta entrega, fue desarrollado por la empresa japonesa Konami, y llegó al mercado en 1991. Este videojuego pertenece al género Vita Navio contra el barrio, y nos permite controlar a cuatro integrantes de la familia amarilla, Marge, Homero, Lisa y Bart, quienes deberán vencer a los rivales de ocho niveles, para rescatar a Magie que fue secuestrada. Cada uno de los personajes tenía un ataque en particular. Homero, por ejemplo, golpeaba con mucha fuerza a los enemigos. Bart, por su parte, usaba su patineta para vencer a los villanos que aparecían en su camino. Finalmente, Marge y Lisa Simpson usaban una aspiradora y una cuerda de saltar, respectivamente. Tan popular fue este juego que tuvo una versión mejorada para PS3 y Xbox 360. Las personas que jugaron la versión original de The Simpsons Arcade Game, notaron un detalle bastante particular en Marge Simpson. Cuando ella realizaba cierto ataque o cuando sufría algún ataque eléctrico, se mostraba que debajo de su larga cabellera azul se encontraban dos orejas de conejo. Esto sorprendió mucho a los fans que empezaron a sacar diversas teorías al respecto. Según detalla Vida Extra, un portal especializado en videojuegos, McBwenning tenía ideas bastante descabelladas al principio, como que Homero y Krust y el payaso iban a ser la misma persona. Una de las más alocadas era que Marge Simpson, al final de la serie, iba a revelar que era un conejo antropomórfico de Life in Hell, una tira cómica que pertenece al creador de los Simpson. Por fortuna, esa idea fue descartada, aunque ese juego quedó como prueba de lo que iba a pasar. Mi plan, muy al principio de la serie, era que en realidad ella sería un conejo de mi tira cómica Life in Hell, pero después aquello me pareció dije mira, olvídalo. No hay orejas de conejo ahí debajo, sostuvo McBwenning en uno de los contenidos adicionales de los DVD de los Simpson. Angela Anaconda era una serie canadiense-estadounidense perteneciente al género de animación, con recorte que salió al aire en los canales Teletón en Canadá y Fox Family en los Estados Unidos de 1999 a 2001. Se centra en las aventuras de una niña de 8 años llamada Angela, que vivía en la ciudad ficticia de Taboater Springs, y se centra en su vida con unos hermanos un poco locos, amigos extraños, y una niña francesa esnov llamada Nanette Manoir. Angela Anaconda comenzó como un breve sketch en el espectáculo de Nickelodeon Cablan. Más tarde se convirtió en una serie y se emitió en Fox Family, de 1999 a 2002. Cada episodio consistía en dos historias de 11 minutos. En 2001, cuando Disney compró Fox Family y cambió el nombre de la red a ABC Family, la serie fue movida de horario y cancelada después de dos meses. Los reestrenos regresaron a Nickelodeon en 2004 solo para ser retirados alrededor de un mes más tarde. Pero todo esto se enlaza con la película de Digimon. Unos padres que tenían problemas llevaron a su hijo a ver la película de Digimon, pero esa película tenía un cortometraje de Angela Anaconda, y ese corto le dio miedo al hijo y se puso a llorar. Total, que los padres se van del cine con el hijo llorando, chocan y del estrés deciden divorciarse. Bloody Heer, Heer sangriento en español, es un personaje cancelado y un mensaje subliminal que aparece en algunas escenas de pocos episodios de la serie Invasor Sim. Este personaje cuando Nickelodeon se negó a permitir una escena en la que Heer estuviera cubierto de sangre humana. Los animadores insertaron la imagen en algunos episodios en los que solo se puede ver si el episodio es visto cuadro por cuadro. Nota. El supervisor de producción Jason ha confirmado que Bloody Heer aparecía claramente en Cerdito Malo Malo cuando el portal se ilumina. Hay un Heer sangriento en la tubería antes de la secuencia de Diven mortos de Roba Almas. La existencia de Heer sangriento ha sido confirmada por el director Steve Resell en las entrevistas. Los marcos fueron esparcidos a lo largo de los informes, los siguientes episodios. Cerdito Malo Malo, por Resell y Chris Graham. Heer sangriento se puede ver más claramente durante la inauguración de Mortos de Roba Almas, cuando el tubo de color púrpura de la casa de Simon envuelve el tiro justo antes de la secuencia de Dick. De hecho, es casi a la vista. Aunque muchos afirman ver Heer sangriento en casi todos los episodios, Simon se afirmó en la Inva Der Con 2011 que se inserta solo en un par de episodios, aunque muchos fans afirman verlo en más lugares, más episodios y hasta en otras series. Para quienes son fanáticos de Futurama, no es secreto que dos lenguajes alienígenas han sido escondidos en la serie. Quizás incluso sepas que los espectadores han descubierto el código, con la tenacidad que los caracteriza. Futurama utiliza uno de los métodos más simples de la criptografía, es decir, sustituyendo las letras del alfabeto por otros símbolos. El alfabeto Alien 1 fue fácil de descifrar, una vez fue claro que había pistas en toda la serie. Por ejemplo, en el primer episodio aparece un cartel que dice Drink Slum, y luego vemos el mismo cartel pero con letras alienígenas. Así es sencillo darse cuenta que códigos representan a esas dos palabras, y por consiguiente, las letras. También tenemos este, en el que hay una puerta con la palabra Open, y la misma pero en alienígena. Así tenemos algunas letras más. Luego tenemos este caso, donde ya con todas las letras obtenidas, podemos saber que dice Tasty Human Burgers Hamburguesas Sabrosas de Humanos. Don't dream the emperor no tomarse al emperador. Venusians go home venusinos, váyanse a casa. Your parents love you very much tus padres te aman mucho. A pesar de que las pruebas están dadas en la serie, cualquier persona que sepa descifrar códigos puede hacerlo rápidamente sólo teniendo las letras alienígenas, estudiando la frecuencia con que son usadas. Esto se hace contando la cantidad de veces que aparece cada letra en los textos. En este caso el que se usa como base es el inglés, y la letra más usada en ese idioma es la E, así que por ende la letra alienígena más usada deberá ser equivalente a la E. Sabiendo todo esto, y dándose cuenta de que los fanáticos podían descifrar fácilmente estos códigos, los creadores agregaron un segundo lenguaje más complejo en la segunda temporada. Hace referencia a una imagen fake que circula por las redes sobre la película Monsters Incorporated cuando Sullivan entra a la habitación de Boo. Supuestamente hay un dibujo que realizó Boo, donde un tal tío Roger está realizando actos lascivos con su madre, pero la imagen es falsa. Rebeca su hogar asiano por Sotacón de Eder y Eder y Invasor Sim y algunos de sus nopors los calcaba en Steven Universe como una especie de homenaje. Sabían que Katsuyoshi Yatabe, director de la infame trilogía de Boku no Pico, también ha dirigido varios animes infantiles entre ellos Dino Rey. Curiosa carrera la de este hombre. Pero no solo participo en Dino Rey, también participo en el popular anime, Love Hina. El increíble mundo de Goombal es una serie animada creada por Ben Bokelet y producida por Cartoon Network Development Studios Europe, actualmente Anna Barbera Studios Europe. Se emitió entre 2011 y 2019 a través de Cartoon Network, cosechando un gran éxito y una buena recepción entre la crítica y el público por su animación, humor y sus personajes. Aparentemente, el episodio 37 de la tercera temporada, The Doner, conocido en español como El Amargado, fue reescrito considerablemente porque se le consideró muy oscuro. The Doner trata de Goombal estando de mal humor por una razón desconocida. Su familia, al verlo de mal humor, trata de animarlo, sin embargo, esto solo hace que Goombal se enfade más y pida que su familia desaparezca y lo deje en paz. Para su sorpresa, su deseo se hace realidad, haciendo que su familia y el resto del pueblo desaparezca. El resto del episodio se muestra de Goombal volviéndose loco poco a poco, intentando varias formas de no sentirse solo y de aparentar que toda la gente de Elmore siguen ahí. Más tarde, una oscuridad persigue a Goombal con el fin de atraparlo. Cuando parece que la oscuridad va a atraparlo, recuerda un consejo que le dio su padre, haciendo que la oscuridad se vaya y tanto su familia como la gente del pueblo regresen. Al final del episodio, Goombal se entera que nada de lo que vivió fue real y que él imaginó todo. Los detalles sobre la versión original del episodio son, hasta ahora, desconocidos. Lo único que se tiene es una mención de Ben Bokelet en una respuesta que le dio a un usuario de X, anteriormente Twitter. No se sabe qué tan avanzada estaba la producción del episodio antes de que fuera reescrito, y se desconoce si hay material al respecto. Se sabe que tres meses antes de que el episodio fuera estrenado, se subió un video en portugués con el guión traducido automáticamente, sin embargo, el video fue dado de baja junto a la cuenta original. Lo único que sobrevive es una transcripción en un foro, se desconoce si esta transcripción es real. B8 Kids Fan Festival es una serie de dibujos por ordenador infantil de divulgación cristiana creada por la pastora Ella Flowers del Estado de Hoyo, que se emitió entre 1996 y 2004. Algunos episodios han sido encontrados, incluyendo el más famoso que se cree que se titula Pink Morning Cartoon, nombre por el que muchos usuarios conocen el show, pero el resto siguen perdidos, de modo que esta serie se considera Lost Media. Los argumentos de la serie son escasos ya que el público objetivo eran niños muy pequeños. El robot analizador Y el chiflado la analizó, junto a unos cuantos cortometrajes perdidos, en el quinto episodio de su serie de reseñas Y habla de a juzgar por los episodios encontrados, se trata de una serie sin argumento fijo y más una colección de sketches con mensajes educativos para los niños. Se emitió en una cadena de divulgación cristiana, así que es posible que algunos episodios tuvieran una temática religiosa. Hasta la fecha solo se han encontrado dos episodios, y su nombre es orientativo. La fecha de estreno de cada uno es desconocida, aunque es posible que ambos se estrenasen en el mismo año en el que se estrenó la serie en primer lugar. 1996. La pequeña hada del clásico de Disney de 1953, Peter Pan, es uno de los personajes más populares de la actualidad, y existe una extraña teoría que asegura que la bomba sexy de Hollywood, Marilyn Monroe inspiró a Campanita de Peter Pan, pero ¿qué tan cierto es esto? Campanita, la inseparable amiga de Peter Pan, se caracteriza por ser un personaje pequeño, encantador, muy sexy y con curvas llamativas, un hecho que causó críticas en el estreno del film animado, y la razón de que muchos piensen que está inspirado en la diva del cine de Hollywood, Marilyn Monroe. Sin embargo, parece que esta teoría no es del todo cierta. La actriz Margaret Kerry, encargada de actuar el personaje de Campanita, reveló para Fox, cómo fue que a los 18 años se convirtió en la modelo para Campanita. Todos los que fueron a la audición hicieron lo mismo, le dijo a Fox. Solo querían ver cómo era el interior de Disney. Para mi audición, ¿recuerdas la escena de la película en la que Tinkerbell se mira en el espejo? Toqué eso como si ella tuviera nueve años y nunca se hubiera visto en un espejo. Lo siguiente que sabes es que estaba trabajando. El físico de Kerry no se parece en nada a Campanita, pues era una hermosa jovencita morena, entonces ¿cómo surgió el rumor? Kerry, contó en la misma entrevista, que este rumor pudo haber surgido después de que uno de los ejecutivos de Disney hiciera un comentario sobre la actriz y el personaje animado. Me dijeron que había un ejecutivo o artista de Disney que estaba siendo entrevistado en la radio. Hablaron sobre el hecho de que apareció este pequeño personaje con tantas curvas. Y él dijo algo como, sí, tiene curvas, como Marilyn Monroe. Y luego siguió hablando. Alguien recogió eso. Los rumores se intensificaron cuando se estrenó la película Los caballeros las prefieren rubias, donde Marilyn interpretó una escena muy parecida a una protagonizada por Campanita en Peter Pan. Sin embargo, aunque ambas se estrenaron el mismo año, el clásico animado salió en febrero y la de la actriz salió en agosto. The Ren y Stimpy Show, conocido solamente como Ren y Stimpy, es una serie animada creada por Bob Camillón Crickfalusi, alias John K, para el canal Nickelodeon. Este fue de los primeros programas, Nick Tons, en ser emitidos en el canal, junto a Dougie Rugrats, durante ese mismo año. La serie debutó el 11 de agosto de 1991, sería un éxito tanto en críticas y en ratings, con una duración de cuatro años más antes de su cancelación. El show obtuvo impacto en la cultura pop, especialmente en la televisión, pero una conexión menos conocida con los medios populares que tuvo fue que Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, supuestamente grabó una canción para el programa en 1990. Se cuenta que un día, Kurt Cobain habría visitado las oficinas de Spunko Animation y mostró una canción que había creado para la caricatura. Según se cuenta, los ejecutivos no les había gustado lo que había compuesto Kurt, aparte, se dice que John K estaba enojado con Kurt por su aparente arrogancia y que así lo tiraron, nunca mencionando específicamente una grabación de ningún tipo. No han resurgido copias de la supuesta canción, con la única evidencia de una mención dada por el actor de voz de Stimpy, VG West, en Nerdist Podcast. Incluso si todavía existen copias de la canción, suponiendo que alguna vez existió, se dice que la versión que tenía Nickelodeon fue desechada, por lo que es poco probable que alguno de los ejecutivos tenga una copia. Lamentablemente, Kurt Cobain se quitó la vida el 5 de abril de 1994 y su patrimonio no se ha pronunciado al respecto del material. Según una entrevista con el canal Fan con John Crickfalusi en julio de 2019, después de que se apartara de los medios tras denuncias de acoso y abuso sexual en el 2018, declaró que no recuerda a Cobain ni estaba al tanto de tal rumor. 200 y 201 son dos episodios de la decimocuarta temporada de South Park, estrenados el 14 y 21 de abril de 2010 respectivamente. Después de su estreno original, fueron retirados de la programación debido a una controversia religiosa. La trama de este especial gira en torno a varias celebridades encabezadas por Tom Cruise y quienes intentan destruir South Park, y a su vez, sacarle la esencia al profeta Mahoma del Islam por ser la única persona de la que no se pueden burlar. Irónicamente, este episodio se burla varias veces del profeta. Los episodios no han vuelto a ser retransmitidos por Comedy Central, estando disponibles de manera censurada únicamente en DVD-S. Mientras tanto, y a pesar de la controversia, un doblaje al español latino se realizó en Miami, pero no fue transmitido por lo sucedido con el episodio original. Los creadores recibieron amenazas de muerte por parte de musulmanes radicales tras la transmisión del episodio, esto causó que no volviera a ser transmitido de nuevo por televisión. Curiosamente, en otros episodios donde Mahoma aparece como la guerra de los dibujos animados o super mejores amigos, no hubo controversia con su imagen. Aunque en el caso de L primero, se censuró la aparición del profeta en la versión para televisión por pedido de Comedy Central para evitar alguna controversia a futuro. Ambos episodios se encuentran en el DVD oficial de la temporada 14. Sin embargo, mientras que el episodio 200 se mantiene intacto, el 201 presenta una censura. La más clara es el hecho de que cada mención al profeta Mahoma ha sido silenciada con un pitido y en sus apariciones físicas aparece censurado con una barra negra. Aparte de esto, el discurso final de Kille fue censurado con un largo pitido. Muchos creyeron que esto era un chiste del episodio, pero los creadores declararon que era una censura más. La versión sin censura del episodio 201 se mantuvo inédita hasta el 31 de enero de 2014, cuando un usuario de 4chan filtró el episodio completo tras extraerlo de la página oficial de South Park, en el cual se encontraba completo, pero inaccesible. Debido a la controversia sucedida con el especial, se dudaba si ambos episodios habían sido doblados al español, pues hay un relativo tiempo de separación entre la emisión original y la grabación del doblaje. De acuerdo a Patricia Hassan, voz de Cartman y Kille, ambos episodios fueron doblados en su momento, pero nunca fueron transmitidos ya que fueron censurados. Lo único que ha resurgido de forma oficial es un fragmento del episodio 200 subido por Comedy Central a su página de Facebook el 25 de agosto de 2015. Nada del episodio 201 ha resurgido, y al igual que la versión en inglés, tampoco está disponible en la página oficial en español de South Park Central. Según un artículo de Gimil de 2003 titulado ¿Por qué? El 1938, Max Fleischer, creador de Betty Boat y Popeye, quiso agradecer a los animadores que se habían mudado de Nueva York a su nuevo estudio de Florida teniendo una fiesta de bienvenido a Miami. Según los animadores que asistieron que fueron entrevistados por él, hubo un video de agradecimiento especial mostrado al invitado con Popeye y Betty Bob, que fue completamente animado con antecedentes completos, actores de voz, una partitura musical y un estilizado paisajismo de Florida. Se dice que el video es muy humorístico, comenzando con Popeye visitando a Betty en Miami, donde le da una bienvenida extremadamente cálida, una de las escenas incluye a Popeye desgastado después de una sesión extremadamente extenuante con Betty y comiendo espinacas de la manera típica de Popeye para terminar el trabajo. Después de la fiesta, la película fue encerrada en una caja fuerte en Fleischer Studios en Florida que nunca se volvió a ver públicamente y solo se la mostró al invitado especial de Fleischer. En 1942, los hermanos Fleischer fueron expulsados de su estudio por ejecutivos de Paramount y finalmente, el corto de un carrete había desaparecido. En 2003, cuando se descubrió la información, un foro de Tonsoni apareció y despertó interés en el corto. Algunos usuarios han afirmado que habían visto el corto en cintas de pornografía animadas en la década de 1980. Se desconoce qué pasó con la película y se desconoce dónde encontró Jimil la información en cuestión. Hasta el día de hoy, se desconoce si existió o no y permanece envuelto en misterio. Evidentemente la única manera en la que la mujer podría estar dentro de estos tres objetos es estando muerta y al su esposo ser sospechoso por su desaparición se entiende que el chiste es sobre un feminicidio. Cabe mencionar que la frase que Pedro lee en la lisa en una situación de violencia contra la mujer. Lo anterior ha ocasionado que los usuarios de redes sociales se cuestionen los contenidos que antes se tomaban como normales a pesar de que normalizaban situaciones de violencia que no debieron solaparse en ningún momento. Ella que siempre fue tan temperamental se quedó fría además muda ahora tendré que pagar yo sus pertenencias me tomará una semana dejar limpia la casa ¿Necesita usted ayuda? No en mi línea de trabajo tengo que estar haciendo esto todo el día ¿Qué tiene amigo? El conocido canal que emite programas para niños cometió un pequeño error que terminó en un gran papelón se veía a dos personas haciendo lo suyo y era repugnante aseguró el padre de uno de los niños no es el primer escándalo una compañía de televisión por cable está investigando cómo apareció una película no por en el canal Disney a la hora de un programa popular de caricaturas Paul Dunleabi suscriptor en Midletown Nueva Jersey a la empresa de cable Comcast quedó estupefacto el martes por la mañana al comprobar que su hijo de 5 años no estaba mirando Andy Manly un programa de caricaturas bilingües sobre un trabajador latino llamado Manly García y sus herramientas parlantes se veía a dos personas haciendo lo suyo en acción total y era repugnante declaró el padre de tres niños al periódico New York Daily News en su edición del miércoles no podía creerlo señaló tratamos de hacer lo correcto para proteger a nuestros hijos de este tipo de cosas y luego las difunden en la televisión para niños Fred de Andrea portavoz de Comcast confirmó que el error de programación ocurrió alrededor de las 9 30 de la mañana del martes lo describió como un asunto aislado en una instalación local de Nueva Jersey detectamos el asunto automáticamente y fue corregido con prontitud ofrecemos disculpas a cualquier cliente que haya tenido problemas por ello ayer por la mañana dijo de Andrea quien reconoció que el error fue de su compañía no de Disney de Andrea no quiso proporcionar el tiempo que la pornografía permaneció al aire a cuantos hogares llegó como ocurrió la falla y si se aplicarán medidas disciplinarias a la o las personas que cometieron el error triple x una portavoz del canal Disney dijo que la compañía le pidió a Comcast que le asegure que se tomarán medidas adecuadas para evitar que vuelvan a repetirse este tipo de incidentes ofensivos la junta estatal de servicios públicos que regula el sector de telecomunicaciones por cable en Nueva Jersey hizo una solicitud similar y pidió reunirse con autoridades de Comcast para analizar la cuestión Go for a Punch también conocido como Saki Sanobashi es una supuesta o baguro que un usuario de 4chan aclamó haber visto en 2011 su primera mención fue en el tablón barra x barra donde discutían sobre experiencias en la de EPU un anónimo declaró haber visto un anime peculiar en una página donde el nombre se mostraba como Go for a Punch seguido de algunos caracteres que aparecían como simples cuadrados posiblemente el nombre en su idioma original a pesar de la escasísima información y que la única evidencia era un mensaje en 4chan el tema tomó relevancia en 2019 cuando se realizó una búsqueda para encontrar este supuesto anime ese mismo año un usuario en Reddit identificado como el autor de la publicación confirmó que la historia era falsa punto de acuerdo a la publicación en 4chan la trama del anime era la siguiente un grupo de adolescentes escolares se encuentra en un cuarto cerrado un baño público sin puertas o ventanas donde puedan salir mientras debaten la posibilidad de jamás poder salir de aquel baño progresivamente van perdiendo la cordura hasta el punto de suicidarse debido a la desesperación y el hambre las maneras en las que cometen suicidio van desde ahogamiento después de convencer a una chica que sumerja a otra en una bañera llena de agua azotar la cabeza contra las paredes hasta arrancarse trozos de carne con las manos debido a la desesperación el anónimo también mencionó que el vídeo tenía 30 minutos aproximados de duración un dibujo bastante preciso para hacer un trabajo amateur e incluso tener signos de haber sido exportado desde una cinta VHS a formato digital debido al desgaste usual de la cinta magnética al digitalizarse mencionó también que el doblaje estaba en japonés y con voces de gente joven mientras que el vídeo se encontraba subtitulado al inglés a lo largo de más publicaciones fue develando algunos otros detalles de importancia como por ejemplo que la posible protagonista era una chica de cabello blanco y corte y me durante 2015 mismo año en el que la publicación original fue realizada go for a punch fue mencionado en el tablón barra a barra de cuatro chan dedicado al anime y manga ahí otro anónimo mencionaría conocer un ova similar refiriéndose a ella como sagisa novashi coincidiendo con varios de los aspectos mencionados por el anónimo original algunas publicaciones fueron realizadas en reddit probablemente basadas en la publicación original tratando de obtener información cuatro debido a la extraña estructura de los canjis de sagisa novashi supuestamente se consideró que la lectura correcta sería sagino novashi nuevamente se llevó a creer que la ova no existía aunque quienes siguieron defendiendo su existencia atribuyeron al error la mala interpretación de un no nativo del japonés o a un error al recordar el nombre este segundo autor publicaría también una recreación de uno de los gritos del doblaje pero dicho audio fue dado de baja después de aparecer en 2019 se dio con un usuario de twitter de nombre eboslayer quien en 2016 buscaba en el sitio indicios de algún managuro con características muy similares a las que se daban en la publicación de go for a punch 5 la diferencia más crucial entre ambos hilos era que eboslayer mencionaba que el posible go for a punch se encontraba en formato manga mientras que el anónimo de 4chan buscaba una ova entre los detalles que eboslayer daba y tras algunas indagaciones de otros usuarios mencionaba que el dibujo era bastante pobre o por lo menos de estética poco cuidada posiblemente era un trabajo independiente o amateur el cual fue dado de baja poco después de que lo encontrara poco después añadiría al hilo de twitter un video alojado en youtube junto con el texto fuck fuckman el video fue borrado casi al instante pero eboslayer reveló que se trataba de algunos scans del manga que mencionaba sin embargo tras investigaciones y más comentarios en el hilo original resultó una confusión con el manga dragonead después de esto se debatió la existencia de go for a punch entre si era una leyenda urbana inspirada en el manga de dragonead o si este mismo había sido inspirado en go for a punch punto a lo largo de los años varios grupos no descartaron la posibilidad de que fuese un producto real difícil de encontrar sin embargo el panorama se volvió cada vez menos alentador debido a la gran cantidad de oaxes que surgieron alrededor de la animación desde nombres alternativos hasta falsos cuadros de animación provenientes de animes de la época poco conocidos en el mundo occidental a finales de 2019 un usuario en reddit bajo el nombre de Sakisa Novasiop alegó ser el autor original de la publicación en 4chan declaró que el anime era falso y que había inventado la historia solo para bromear en el hilo original sobre historias de la depo al haberse olvidado por años del tema desconocía la relevancia que había tomado hasta que vio los vídeos del canal one sobre go for a punch el usuario ofreció capturas de los metadatos de las imágenes que había usado en sus publicaciones de 4chan como evidencia de que era el anónimo original a pesar de esto varias personas no creyeron sus declaraciones y siguieron defendiendo la existencia de loba una de las leyendas urbanas más espeluznantes y conocidas es la de la maldición de Minky Momo una serie de chicas mágicas que se emitió a principios de la década de 1980 aunque la serie tuvo muchos seguidores sus productos no se vendieron bien y la financiación se agotó después de 45 episodios en un sorprendente giro de los acontecimientos los creadores de la serie respondieron de manera impactante matando a Minky Momo en un accidente de coche en el episodio 46 aunque renació sin poderes mágicos la serie continuó como si este extraño episodio nunca hubiera ocurrido lo que hace que esta historia sea aún más aterradora es su supuesta conexión con terremotos curiosamente algunos fans señalaron una extraña coincidencia entre ciertos episodios y grandes terremotos que azotaron a Japón en 1983 durante la transmisión del episodio 46 un terremoto afectó la región de Kanto aunque este sismo no causó grandes daños la leyenda cuenta que este evento desató una maldición en la serie pocos meses después mientras se emitía el último episodio de la princesa mágica Minky Momo otro terremoto devastador golpeó Japón con una magnitud de 7 8 desencadenando un tsunami y dejando un saldo de 104 muertos y cientos de heridos en 1995 cuando se volvió a transmitir el capítulo final en la televisión japonesa otro poderoso terremoto conocido como el gran terremoto de Anshinauaji de casi 7 grados de magnitud causó estragos y se cobró la vida de 6434 personas punto estas extrañas coincidencias han intrigado y generado dudas ya que la mayoría no cree que una caricatura pueda estar maldita sin embargo la leyenda persiste y sigue siendo una historia espeluznante que ha cautivado la imaginación de quienes la han escuchado si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó por favor dale like y suscríbete eso me ayudaría bastante con el canal sin nada más que agregar hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete